Como una moneda en el aire, no solo para el gobierno, sino para los ciudadanos. No hay que olvidar que el cárcel de Sinaloa es una organización criminal muy importante, con una capacidad de movilidad, con una capacidad de fuego, con una capacidad de violencia importante. La segunda reaprensión del Chapo Guzmán, la ocurrida en enero de 2016, significó finalmente, por primera vez, la caída del Chapo Guzmán. Hoy el gobierno de Estados Unidos se está llevando a un capo ya absolutamente debilitado, donde ya no mandaba ni en su casa. Eso es verdad. Sin embargo, el Chapo Guzmán es un hombre que ha conservado en su memoria, en su mente, décadas de corrupción, décadas de negociaciones con diferentes niveles de gobierno, con diferentes partidos políticos, con diferentes nombres de militares, de marinos, todo esto está en los expedientes de la PGR que yo he ido acumulando durante años. Y, sin duda alguna, el Chapo Guzmán tiene mucha información sobre políticos, empresarios, banqueros, que puede ser muy incómodo, una bomba de tiempo para el propio gobierno, diría yo incluso, del propio Enrique Peña Nieto. No hay que olvidar que apenas el Chapo Guzmán en el 2015 se fugó de una manera increíble en las narices del gobierno federal. El Chapo Guzmán debe tener muchas historias lindas que contar sobre esta fuga y realmente con quién la negoció. Pero, sin duda alguna, no es una buena noticia exactamente para el gobierno de Estado de México. Pero, por otro lado, habría que esperar, tal vez, reacomodos en el cárcel de Sinaloa. ¿Qué van a hacer sus hijos? ¿Qué va a pasar al interior de la familia? ¿Va a haber violencia? ¿Va a haber disputas? Pues, me parece que yo tengo un pronóstico reservado. Es bueno, finalmente, que un hombre sea llevado, aparentemente, ante una justicia al menos más eficaz que la nuestra, pareciera que es así. Pero eso no significa el fin del cártel de Sinaloa, eso no significa la corrupción, porque la corrupción que implica este cártel, porque, por desgracia, el cártel de Sinaloa, y lo hemos comentado varias veces, no es un hombre, no es solo el Chapo Guzmán. Guzmán, son cientos de personas cómplices que han permitido que este hombre haya acumulado tanto poder y que el cártel de Sinaloa siga operando con o sin el Chapo Guzmán, porque esa es una realidad. Hay quien opina, obviamente especula, no hay otra forma de explicarlo. La extradición y fast track del Chapo Guzmán a los Estados Unidos podría también leerse como un regalo de buena voluntad con el gobierno entrante de Donald Trump, quien toma posesión mañana. A mí me parece muy exagerado, pero pues tú opinas, ¿no? Mira, Pepe, yo no tengo muchos elementos para decir si es un regalo o no, pero sin duda alguna es una maniobra política. ¿Por qué? Porque lo podemos afirmar de esta manera. No es un juez, no es una orden judicial que dice al gobierno de México ¿Ya? ¿Ya puedes despeditarlo mañana? No. Es una decisión política, sin duda alguna. Esta decisión política es para decir adiós a Barack Obama, para mostrar algún tipo de éxito final de Barack Obama. Es un guiño al señor Donald Trump, que piensa que todos los mexicanos son violadores, son narcotráficantes, ¿no? Es lo que dijo públicamente en su campaña electoral. Habría que ver qué significa esto, pero sin duda alguna, no hay la menor duda, que es una maniobra política. No es una maniobra judicial, es una maniobra política.